El comisionado fílmico de la promotora de comercio exterior visitó Pérez Celedón y brindó detalles del avance que registra la iniciativa de una zona de atracción fílmica en la parte sur del país. Uno de los aspectos que destacó fue el crecimiento de una base de datos con distintos proveedores de servicios. A nivel de estrategia más regional, más de región brunca, evidentemente lo que es la base de datos, que se ha avanzado en eso, en ir compilando más datos cada vez de empresas proveedoras de servicios que pueden trabajar con proyectos de filmaciones nacionales o internacionales. Recordemos que aquí la atracción también puede ser de filmaciones nacionales también, sin ningún problema. En su visita pudo reunirse con los miembros de la zona económica especial, que jugaría un aspecto valioso en el impulso a la iniciativa. Para traer o, digamos, tropicalizar a la región brunca lo que es la ley de la industria audiovisual. Un proyecto de ley que hoy en día está siendo ya discutido, ¿verdad?, en el Congreso, pero que es una ley nacional. Indistintamente de si esa ley se aprueba o no se aprueba, lo que hemos tomado es lo mejor de esa ley para que sea parte de una estrategia que puede estar intrínseca dentro de la zona económica especial, ¿verdad? Entonces, obviamente por las facilidades que tiene de gestión la zona económica especial, nos permitiría aplicar parte de lo que podría ser esa ley y convertirlo en una estrategia. Es decir, como podríamos decir que sería como un reglamento o como una serie de lineamientos que permitirían que la zona amigable con la filmación o el Film Friendly Zone, como se llama en inglés, pueda tener beneficios de ese tipo de facilidades. El apoyo por parte de varios gobiernos locales fue otro de los aspectos que destacó el funcionario y que lo dejó satisfecho en estos primeros pasos. Bastante enorme, o sea, es buenísimo y realmente más bien felicito a la zona de la región brunca. Hay una disposición enorme, ya nos hemos reunido con varios alcaldes, nos faltan reunidos con algunos otros, pero hay una disposición enorme, sobre todo con todo este proyecto también del aeropuerto. Yo creo que se lo había emocionado en la entrevista pasada. El turismo fílmico es una de las cosas más importantes que genera la filmación. Un 20% de las personas en el exterior, específicamente en un estudio que se hizo en Inglaterra, deciden a dónde van a hacer sus vacaciones basados en algo que vieron en la televisión. Y es que una zona fílmica podría convertirse en una ventana para elevar el turismo en la región brunca. Yo creo que la región brunca está aplicando muy bien esta estrategia. Lo han entendido y lo que me encanta es que han abrazado este proyecto. ¿Por qué? Porque podría realmente disparar el posicionamiento que ya tendría la zona brunca en el exterior. O sea, la zona brunca está repleta de zonas maravillosas para filmaciones. Podríamos atraer todo tipo de proyectos de filmación por acá. Sabemos que hay grandes hoteles importantes que viven siendo visitados por estrellas importantes de cine o de la televisión. Entonces, la zona brunca realmente tiene mucho que ofrecer. Los acercamientos con autoridades locales a lo largo de la zona sur continuarán durante las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!